¿Cómo no seguir enamorados del barroco, de esa belleza que nos deja admirados con tan sublimes escenas? Podríamos hacer videos y videos sobre este periodo de la historia del arte, y nuestros ojos nos estarían eternamente agradecidos por tan buen gesto. Y una de las características que asombran de esta pintura es el uso tan marcado de las luces y las sombras, del tan impactante claro-oscuro. ¿Cómo lograban casi fotografiar la escena? ¿Cómo lograban generar esa atmósfera? Era un estilo que requería de una habilidad única, magistral. Se llama Tenebrismo, y el artista que maravilló con esta técnica fue Michelangelo Mericida Caravaggio, que dejó una huella imborrable en la historia del arte. Fue tan importante su influencia, que incluso surgió la corriente del caravallismo, influenciando a generaciones de pintores posteriores, que nos dejaron toda una herencia en la pintura. Por ejemplo, tenemos la pintura Cain Matave, del pintor italiano Bartolomeo Manfredi. Cristo entre los doctores de Giovanni Cerodini. La incredulidad de Santo Tomás de Hendrik Ter Brugge. Cristo ante el sumo sacerdote de Gerard van Houders. Ya nos dimos cuenta de algo que comparten estas pinturas y es su temática religiosa. No es que estos pintores únicamente hayan pintado temas religiosos, más adelante veremos otras de sus obras, pero hay que entender que en este periodo se tenía como función difundir la fe católica entre la gente común. Tenía como objetivo introducir a los fieles en los misterios de la fe con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y esto por qué es importante? Porque la madurez de Caravaggio comienza cuando le encargaron la decoración de la capilla Cuntarelli de la iglesia de San Luis y de Francesi en Roma, con escenas de la vida de San Mateo. Y el uso dramático de la luz y la sombra fuera un clave para que el clero fijara su atención en su obra. Pero había un problema con Caravaggio. Era demasiado natural y para la época esto escandalizaba a los ortodoxos y hacía que constantemente le rechazaran pinturas. Se contrastaban las visiones. Por un lado, la iglesia quería plasmada únicamente esa divinidad, esa pureza casi etérea, que podía lograr la perfección pero era tan natural que algunas características llegaban a ser tan terrenas, tan humanas, que era lo que le causaba conflicto a la iglesia, como por ejemplo la suciedad en los pies de San Mateo, en la pintura San Mateo y el Ángel, o el vientre hinchado tan realista en la Virgen María, en la pintura La Muerte de la Virgen. Otro aspecto que confrontaba mucho a Caravaggio con la visión de la iglesia en ese tiempo era el uso de sus modelos. No se valía de personas bellas o con alguna posición privilegiada en la sociedad para representar las escenas bíblicas. Al contrario, usaba prostitutas, mendigos, indigentes, lo que a mi parecer le daba mayor realismo porque otra característica de su proceso era que se negaba a cambiar cualquier defecto. Por ejemplo, si uno de los modelos presentaba una cicatriz en alguna parte del cuerpo, se negaba a excluirla y la pintaba. ¿Cómo no iba a escandalizar esto a la iglesia si lo que buscaba era la perfección estética en todos los pasos del proceso de creación de la pintura? Un dato espeluznante, pero que afortunadamente solo encontramos en el terreno de la burda especulación, es que usó a una prostituta como modelo para pintar a la Virgen. Incluso se decía que usó el cuerpo de una prostituta muerta. No por nada los clasicistas lo consideraban como el anticristo de la pintura. Y toda esta incomodidad que le causaba a la iglesia la podemos apreciar en esta obra maestra, La Crucifixión de San Pedro. Cuando la vemos, sabemos que estamos en presencia del drama, del dolor que no necesita la sangre para envolvernos en una atmósfera de dolor espiritual. A petición de San Pedro es crucificado boca abajo porque no es digno de serlo igual que su maestro. Esa fuente de luz intensifica su sufrimiento, lo hace protagonista. Es una escena tan cruda que incluso pareciera robarle cualquier rastro de dignidad al santo. Los otros tres personajes involucrados en la crucifixión son precisamente aquellos de los que se quejaba el clero con ese aire de indigencia propio de los personajes que frecuentaban las tabernas al igual que Caravaggio. Detalle que podemos apreciar en los pies del que levanta el tablón de la cruz. Ahora podemos deleitarnos con la visión de Caravaggio porque si bien entendemos que un ángel es una figura que representa la pureza y la divinidad, también podemos conectarnos con el hecho de que tanto los santos como la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo eran humanos. Y como espectador yo agradezco esa visión mundana y terrena que Caravaggio quiso plasmar. Porque nos acerca más ese pasaje bíblico, nos hace parte de él en lugar de alejarnos al ver en la pintura tal perfección que simplemente nos separaría de la realidad. Ahora vamos a apreciar el tenebrismo de una manera más técnica, disfrutando obras con diferente temática de los mismos artistas que mencioné y que fueron influenciados por Caravaggio. Siguiendo el mismo orden, aquí tenemos al joven laudista de Bartolomeo Manfredi. Este es el retrato del padre de Giovanni Cerodini. Melancolía de Hendrik Ter Brugge. Y una pieza tanto espeluznante como divertida, el dentista de Gerard van Houdorst. En el barroco se usaba este término para describir la pintura que le daba un violento énfasis al uso de intensos contrastes entre luces y sombras. Caravaggio imprimió una nueva forma de comunicar a través de su técnica más intensa, más teatral. Él fue el que le dio sentido al tenebrismo, aunque hay que recalcar que el claro oscuro comenzó a utilizarse por pintores del Renacimiento tardío, como el greco y Leonardo da Vinci. Las diferencias estéticas que existen entre el uso del claro oscuro de épocas previas y el uso que Caravaggio y los pintores tenebristas le dieron son muy marcadas. Y es por esto que el término claro oscuro se relaciona más con este género del barroco posterior al Renacimiento que con cualquier pintura renacentista. Hablemos de la luz. Era un recurso de los tenebristas que consistía en alumbrar las escenas con una sola fuente de luz dirigida. Ya sea la luz de una ventana o la luz de una vela, es una luz principal focalizada. La luz de vela, por ejemplo, hace las escenas más íntimas al tratarse de luz interior y al ser una luz más baja que la del sol. Esto permite un juego plástico que no solo implica el claro oscuro, sino también un gran dominio de la teoría del color. Y la luz que entra por la ventana en ocasiones produce líneas de sombra marcadas sobre los fondos o sombras y luces duras sobre los personajes. Estos dos tipos de iluminación poseen la cualidad de acentuar el dramatismo de las imágenes, aunque de formas distintas. En el tenebrismo, las luces cobran sentido gracias a que las sombras son intensificadas y la combinación de estas dan la sensación de estar en una zona muy oscura y de pronto tener una presencia violenta de luz que entra a una habitación justo antes de que nuestros ojos puedan adaptarse. El blanco es el color más luminoso cuando se busca resaltar la luz de algún elemento de la pintura, pero el objetivo era exagerar la oscuridad. ¿Y cómo lo lograba Caravaggio y los tenebristas? Blanco de plomo, aceite negro, veladuras, grisallas y temple eran los recursos que utilizaban para exaltar la sombra como la luminosidad. Las diferentes tonalidades de grises o grisallas para moldear, las veladuras para transparentar las capas inferiores, ya que la veladura consiste en una capa muy delgada de pintura. El aceite negro se daba en las capas superiores y utilizaban el temple en las interiores. El temple es el que le da volumen o engrosa el pigmento y este puede ser de algún tipo de grasa animal, glicerina o incluso utilizaban huevo. Y el blanco de plomo exageraba dramáticamente la luz. Esto es solo una vaga mención de algunos recursos, ahora añadan en la maestría para emplearlos. A la postre de implementar una nueva forma de comunicar, esta corriente dejó lo sublime en el campo de la estética. Ahora que sabemos sobre el tenebrismo podemos apreciar un poco más este estilo porque, aunque aquí cabe perfectamente lo que siempre he dicho sobre que no necesitamos ningún conocimiento de arte para que una pintura nos conmueva hasta lo más profundo, ya podemos teorizar y dividirnos para estar al mismo tiempo en dos momentos cruciales de la realidad de esa pintura, estar frente a ella y dejar que nos cuente su historia, al tiempo que podemos estar en el estudio del artista viendo cómo utiliza estos elementos para darle vida. Seamos creyentes o no, podemos maravillarnos con esas escenas bíblicas que nos trasladan en tiempo y lugar a esos momentos en la historia para darle un significado visual a lo que hemos leído, y maravillarnos de igual forma con las escenas que los artistas plasmaban y así transportarnos a la realidad de la época. Qué genio era Caravaggio y qué regalo visual nos dejaron él y los tenebristas. Espero les haya gustado el video como a mí hacerlo, si quieren regalarme un like y suscribirse lo agradezco. Les mando un afectuoso saludo y nos vemos el siguiente. ¡Suscríbete al canal!